Cuando te vives esta noche para gozarte Yo soy libre Las cadenas de pecados y derrotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para cantar Yo soy libre Las cadenas de pecados y derrotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Yo me pido, a ver, me pido Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Yo me pido, yo me pido Yo me pido, a ver, me pido Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Yo soy libre Libre, yo soy libre De las cadenas de pecados y derrotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Yo me pido, a ver, me pido Yo soy libre Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Yo me pido, yo me pido, a ver, me pido Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Por la sangre de Jesucristo La gloria 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 de Dios ha venido sobre ti. La gloria de Dios ha venido. La gloria de Dios va a salir. La gloria de Dios ha venido sobre ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La gloria de Dios ha venido. La gloria de Dios ha venido sobre ti. ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!